Desde Santa Fe, 2020, el Mueler en la producción, los de Alzada Camarada Te convertiste en mi vicio, yo, estaré contigo hasta que muera Valió la pena el sacrificio, valió la pena tanta espera Tu padre a mí eres medicina, que me alivia, este dolor que me lastima como una espina Con mucho amor a la calle le escribo rima, yo me mantengo humildemente y con disciplina Problemas con la policía, es un infierno de noche y de día El vecindario está caliente y la noche está fría La mercancía se mueve en la yeca, así como mis rolas, ojos rojos, boca seca Yo no las busco, vienen solas, envuelta en una sábana, te prendo y me relajo Cada que estoy contigo siento como que viajo, de hierba traigo un cuajo Estamos volando bajo, moriré de guerrero, no le corro, no me rajo Cuando quieras caile, tú ya sabes dónde Vamos para el baile, esta noche en mi bloque Somos de la calle, pa' que no me provoque Y si nada me debe, entonces pa' que se esconde Crecí en Santa Fe, con mi barrio hasta la tumba La pistola retumba en el callejón que no alumbra Hip Hop en mi ADN, a mí nadie me tumba Le pedí al de arriba que de la muerte me cubra Mi madre a mi fotografía le prende una vela Yo quiero más dinero y que no vuelva a faltar cena Nunca camino solo, siempre ando con cautela Tengo humo en los pulmones y música en mis venas Te convertiste en mi vicio Yo estaré contigo hasta que muera Valió la pena el sacrificio Valió la pena tanta espera Tu para mí eres medicina Que me alivia este dolor que me lastima Como una espina Con mucho amor a la calle le escribo rima Yo me mantengo humildemente y con disciplina Ni por dinero ni por moda Escribo mis letras con el Cora Yo no lo hice por fama pero que más hago ahora Crecí con Hip Hop en Santa quemando la chora Bro, no tenemos horario, grabamos a cualquier hora La gente me señala por el estilo que nos iguala Me apunta y no le jala Llevo una vida mala Bienvenido a mi zona homie porque no le calas Te tumbamos el vuelo, te cortamos las alas Esto es música pa' mil locos de esquina No hay seguridad es lo que dice mi vecina En la oscuridad moviendo de la más fina Estoy con soledad contando billetes de esquina Después de la tormenta volverá a salir el sol Me la paso con Blanca y María tomando alcohol Con los cristales oscuros por el barrio dando el rol El nombre de mi colonia en tu barda con aerosol En la instrumental yo tengo el style Huacha carnal como suena real Bien marihuana tirando freestyle Graffiti legal por la capital Somos perros sin bostal Perfume de rama y aliento mezcal Un día todo llegará a su final Todo terminará en un funeral Te, te, te convertiste en mi vicio Yo estaré contigo hasta que muera Valió la pena el sacrificio Valió la pena tanta espera Tu para mí eres medicina Que me alivia este dolor que me lastima Como una espina Con mucho amor a la calle le escribo rima Yo me mantengo humildemente y con disciplina Con, 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 con disciplina Pa, 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 mil locos de esquina Con, 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 con mi barrio hasta la tumba Retumba en el callejón que, que, que no alumbra